Mirad mi hermosa, amigazo, Miguelito, Miguelito nada más, a secas, a secas, mi rey, oigan déjenme les platico algo como una introducción y ahorita que estamos echando el botón de la entrevista exclusiva, este, a mí me puede gustar y encantar que la gente de Guadalajara que la verdad quieras que uno es un semillero de talento, o sea sale muchísimo talento de Guadalajara, en todas las áreas, deportivas, empresariales, pero del arte del canto también hay bastante, de la gesteada muchísimo, de la conducción también, de la locución, las mejores locutoras que están en Estados Unidos son tapatíos, altos ejecutivos de empresas de radiocomunicación también, tapatíos, sí, cuál debe ser, y bueno hay un chavo, Amit Montelongo, que es tapatío, y la verdad que le ha, pues luchado bastante, o sea no ha sido el típico de que, ay quiero ser cantante, papá, ay sí mi hijo yo te ayudo, cuántos millones quieres, no, él ha picado piedra de una cosa y que un reality que está, y bueno. He hecho casting en todos lados. Entonces me doy cuenta que está aquí en Guadalajara y estoy como loco buscándolo, afortunadamente lo encontré, lo invité, qué bueno que su agenda estaba libre, dije, nada de carnes ahogadas, espera, tortitas ahogadas, vamos, pero, a platicar, en mismo Telongo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola, hola, no, hola Guadalajara hermosa, ya estoy aquí esperando, este, complacerlos a todos, con mi voz, con mi presencia, y estar en este programa, wow, o sea, estoy enamorado de ustedes porque son geniales, muchísimas gracias por el recibimiento, muchas gracias. Oye, qué padre, más buena vibra, ¿verdad? A nosotros nos encanta tener artistas buena vibra, pero te encuentras con los que dices, ay, ¿verdad? Qué onda con él. Que vayan empezando. Sí. Oye, mi, nada más, ¿cuánto tiempo, platicamos, cuánto tiempo llevas en Estados Unidos? Ahora vives actualmente en Florida. Así es, estoy viviendo en Florida, llevo 10 años allá, pero, pues ya estuve picando piedra, también aquí en Guadalajara un ratito, y dije, ok, vamos a prepararnos, vamos a clases de canto, a clases de actuación, un poquito de todo. Para hacer algo más completo, para hacer un artista más completo y que al público le encante el trabajo. Cuéntanos, ¿qué te han dejado las participaciones en los dos reality shows en los que has estado y que te ha ido muy, muy bien? Ha sido genial. Dejado, pues, todo. O sea, el conocer amigos, que ahora ya son mis amigos, la misma gente que participaba junto conmigo, con el mismo sueño, es genial. Y ver que a ellos también les está yendo bien, tanto como a mí también, claro, o sea, es maravilloso. Nos decías que te han buscado para regalarte letras y la producción y ahora ya estás con la canción que estamos escuchando. Así es, estuve en un programa que se llama Tengo Talento, Mucho Talento, de allá, en Los Ángeles. Y gracias a ese programa, una compositora, la señora Nancy Castro, me marcó y me regaló esta canción. Y quedaste semifinalista. Así es. Estuvo ahí. No, pero antes también estuvo aquí porque vino a hacer un casting aquí en Guadalajara para Latin America. Latin American Idol, ¿no? Así es, en el 2008. Ahí quedé en cuartos de finales. Ajá. O sea, voy paso a pasito, fíjate, de cuartos de finales ya llegué a semifinales. El siguiente concurso nos vamos a la final. Oye, pero fíjate, aún así te buscaron, o sea, es que son plataformas, son trampolines esos reality shows, y te dicen, ay, claro, pues es que mi canción la imaginé y la soñé con esta voz y entonces es más bien, ahí no es tanto como que hay en primer lugar, ¿no? Porque a lo mejor, o sea, el segundo, tercero, cuarto puede haber muchísimo talento y de ahí te agarraron y entonces te regalan esta canción que se llama La Noche. Así es. Que es tu sencillo. Así es, la compositora me marcó y yo me quedé enamorada, al principio no me la creía porque dije, no puede ser cierto. Es una broma. Así es, no me puede estar pasando a mí. Y hasta que ella me mandó varias canciones y yo elegí esa canción especialmente La Noche. ¿Y por qué esa? No sé, ya de esas veces que te metes a tu cuarto y pones a escuchar tu música y la canción que te llega es la que escoges. Ok, vamos a escucharla. A ver si tiene que ver algo con su vida personal. Lo que tú supiste es una canción, como cuando estabas en Tengo Talento, Mucho Talento. Ok, con esta canción llegué al programa, espero que les guste. Es un cover precioso, algo para todos ustedes. Bien. Quiero beber los besos de tu boca, como si fueran gotas de rocío, y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío, que estoy enamorado y tu amor me hace grande. Que estoy enamorado y que bien, que bien me hace amarte. A ver si tiene que ver algo con el mío, que bien me hace amarte.